Este es el detrás de cámaras de la sesión registrada en la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Vamos a hablar de lo que fue la sesión en vivo y de la composición y arreglos de las piezas ejecutadas. La obra Luis es una pieza que está pensada en dos partes. En una primera parte quisimos aprovechar todos los recursos expresivos desde el arco y desde distintos tipos de vibrato de la mano izquierda como para generar algunos climas misteriosos con distintos recursos desde los armónicos hasta una diferencia muy marcada en los matices. Dampoco va dando lugar a una zona un poquito más cálida y de confort con acordes que son emocionalmente más afines y termina generando un poco una situación de relax y de tranquilidad y de esperanza. Esos dos pasajes fueron pensados también en la sala, en la iglesia donde grabamos esta música que tiene una reverberancia, una acústica natural que era muy acorde a este tipo de sonoridad y que creo que aprovechamos mucho en esa situación de tocar la música también pensando en el contexto en donde la íbamos a grabar. Me llamó Guille y me invitó a realizar el registro visual de esta sesión que iban a grabar en la Iglesia Metodista de Almagro en vivo. La idea era no hacer ningún tipo de playback, simplemente registrar el momento capturar la esencia de lo que estaba pasando en ese lugar increíble, con mucha madera, con una acústica increíble y obviamente con el trabajo de Facu Rodríguez en ingeniería de sonido que hizo un registro impecable. Mi condición era ir con el ojo inefable de Julián Monarris con él me animaba todo porque había una sola chance de tener el registro como corresponde. Llevamos una cámara 360, nos asegurábamos de tener un ojo de águila para registrar las cosas que se nos escapaban. A medida que fue pasando la sesión, realmente lo que sucedía estaba increíble y fue de gran ayuda a Esteban. Le llamamos el guardatemplos de la Iglesia que nos facilitaba las zapatillas, los alargues, los tomacorrientes y finalmente lo invitamos tímidamente a ver si quería aparecer sentado en una butaca escuchando y luego empezó a entrar en confianza y lo invitamos a participar en las secuencias de apertura y de cierre haciendo una suerte de introducción y de epílogo. La participación de Esteban generó una situación muy intensa en la sesión ya que tener una persona que se vaya aproximando al ensamble y que se escuchen los pasos y que retumen a lo largo de todo el recinto cada vez más fantasmagóricos generó la sensación de que había un fantasma en la sala aunque ese fantasma en realidad era el ensamble que estaba confinado eternamente en el recinto a tocar los mismos compases una y otra vez y Esteban simplemente los escuchaba dentro de su cabeza cerrando nuevamente las puertas de la Iglesia Evangélica Metodista del Mal La pieza El Tero es un hermoso chamamé de Ernesto Montiel y Blas Martínez Riera con Sur del Sur Ensamble hicimos una transcripción del arreglo de Nini Flores el gran Nini Flores que con su quinteto hacía esta versión cada músico y cada música tiene su intervención solista la cuestión es que somos nueve músicos y músicas tocando cada uno con su partitura y cada uno con su melodía específica Para la versión del Tero quisimos cambiar un poco el ambiente sacro darle más color levantarlo un poquitito y descontracturar para lo cual hicimos varios loops y varias pasadas libres para generar contenido extra para redes y de paso divertirnos un poco y sacudir el polvo de esas paredes y esos pisos Sur del Sur y esta increíble sesión en vivo grabada por Facundo Rodríguez firmada por Julio Milagres dirigida por Guillermo Rubino en vivo y disponible en el canal de Youtube del Sur del Sur en San Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!